Jolines, Trolero está tardando muchísimo en volver. No sé dónde se habrá ido la mina, pero... Uy, ahí viene. ¡Hombre, Trolero! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido? Jolín, tío. Cada día peor. Tenía ya un montón de diamantes y se me han caído a la lava. ¿Qué dices? Te lo prometo, estoy triste, ¿no? Lo siguiente, no tengo ganas de seguir jugando. ¿Y por qué tiras eso ahí al suelo? ¿El qué? ¿Con tanto desprecio? No he tirado nada. Se estira un casco de hierro. ¡Ay, que me he hecho dos cascos! Encima malgastando hierro. Estoy harto. Me voy aquí. Me quedo. Estoy harto. Adiós. Oye, Trolero, voy a ir yo a buscar un poco de diamanta. A ver si tengo suerte, ¿vale? Pues sí, busca tú. Yo estoy harto. Ay, ay, Dios mío. Jolines. Bueno, me voy. Ay, Trolero, estoy súper triste. Tengo que ayudarle de alguna manera. No puedo dejar que esté así de triste. Pero, pero, ¿cómo le ayudo? Recuerdo, recuerdo, recuerdo una cosa. Se supone que había un sitio, un lugar. No sé dónde era. Que podía transformarme para ser un... Alguien amistoso, pero, pero no sé dónde era. A ver, aquí no... Quizás, quizás allí, arriba de la montaña. Voy a ver si puedo ir ahí y ayudarle. Transformarme en algo. No sé qué era exactamente. Pero, pero creo que con eso podría ayudarlo bastante. Bueno, voy a ir para allá. Vale, sí. Definitivamente era aquí. A ver, llegamos. Un momento. A ver... Ahí está la puerta, ahí está la puerta. Vale, vale, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar. Y... No puedo entrar. No puedo entrar. Vale, necesito craftearme una placa de presión. Rápido, rápido. O un botón. Lo que sea. Creo que una placa de presión es mejor para poder entrar y salir. Vale. Y rápidamente pillamos un poquito de madera. Ahí está. Estupendo. Esto aquí. Y esto aquí. Tenemos dos placas de presión. Una para entrar y otra para salir. Perfecto. Venga, rápido, rápido, rápido. Venimos por aquí y... ¡Pakaplown! Vale, y otra para salir. Perfecto. Vale. Estamos. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ay, ¿ahora qué? Ahora que no entiendo nada. ¿Qué está pasándome? La verdad que me estoy sintiendo cada vez peor. Voy a... Voy a tumbarme en la cama. A ver si se me pasa. Ay, Dios mío. ¿Eh? Uy, madre mía. Bueno, al menos se me ha pasado el dolor de cabeza, macho. Oye, pero me noto como muy pequeñito. ¿Por qué? ¿Por qué soy tan pequeñito? ¡Ay, no! ¡Que soy un zombie! ¡Mira cómo giro! ¡Porque soy un zombie girón! ¡El zombie que gira! ¡El zombie que gira! ¡El zombie que gira! ¡El zombie girón! Oye, no entiendo por qué soy un zombie. ¡Soy un zombie pequeñito! ¡Eh! ¡Pero ahora puedo ayudar a trolero! ¡Sí! ¡Ahora puedo ayudar a trolero! ¡Sí! ¡Soy el zombie! Pero claro. Ahora solamente me va a escuchar haciendo... Grr, grr, grr. No va a escucharme siendo hardiluski. Pero bueno. ¡Le ayudaré! ¡Haré que su día sea muchísimo mejor! ¡Venga! ¡Vamos a darle una sorpresa! Aunque creo que se va a asustar. Vamos a tener que regalarle algo y llevarle algo para que no se asuste. ¡Ay! ¿Qué puedo llevarle? ¡Ya sé! ¡Las esmeraldas son su mineral favorito! ¡Vale! Vamos a llevarle un montón de esmeraldas a ver cómo reacciona Trolerototos. ¡Venga! Ya estamos llegando y tengo muchísimas esmeraldas para ayudarle. A ver... Trolerototos... A ver... Caral, no me va a escuchar. No me va a entender. Pero bueno. Tengo que intentar... Eh... Hablar con él a base de objetos. Así que venga. Vamos para adentro. A ver... A ver si puede salir... ¡Eh! Ya vuelve Hardy. ¡Pero qué hace! ¡Eh! 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 ¿Pero este zombi? ¡Eh! Ya me parecía raro que siendo de día no se esté quemando. Pero encima... Toma, 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 toma. ¿Qué es esto? ¿Por qué me das tantas esmeraldas? ¡Qué genio! ¡Oh! ¡Tengo un stack de esmeraldas! Toma, 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 toma! ¡Muchas gracias, pequeñín! Oye, ¿eres buena gente? Sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz. ¡Bien! Oye, ¿has visto a Hardy? ¡Qué bueno! ¿No sabes quién es Hardy? ¿No? Pues es mi mejor amigo. ¿Quieres serlo tú? ¿Puedes cambiarle el sitio? ¿Sí? ¿No? ¿No quieres? ¿Pero quieres ser mi mejor amigo? Vale. Pues nada, seremos amigos. Oye, ¿tienes más esmeraldas de estas? ¿Sabes dónde...? Oye, ¿sabes dónde encontrar diamante? ¡Uy! ¿Y demás? ¡Qué bueno! Vamos a darle un pico de diamante. ¡Oh, diamante! ¡Qué bueno! Pero no, quiero diamante de verdad. Sí, vale, espera, espera. Que me voy a poner mi casco y mis cosas, que no tengo. Ahora. Voy, 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 voy. Vale, 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 vamos. Qué poca paciencia. Vamos, vamos, vamos. Vale, a ver. No tengo ni idea de dónde puedo llevarle a una mina de diamantes. Pero vamos a intentar encontrar algo. A ver dónde podemos llevarle. Creo que tengo que perderle. Y cuando encuentre una mina, ya le llevaré. Pero creo que voy a tener que hacerle yo. Así que vamos a intentar perderle. Ay, aquí me ha encontrado. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde me llevas? Claro, se ha dado cuenta de que yo lo mismo estoy dando vueltas sin rumbo. Eh, vaya, vamos a ver si tengo que perderle 100%. Y en cuanto le pierda, ahí. En ese momento aprovechar para encontrar una mina. ¿Eh? ¡Eh! ¡Dombie! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Dónde estás? ¡Ay, lo he perdido! Vale, vale, vale. Ahora es el momento. Hay que meterse en esta mina. Y construir una mina gigante con un montón de minerales. Y eso es muy sencillo. Bueno, aquí hay unos zombies. Vamos a empezar acabando con ellos. Venga, maldito zombie. Venga, zombie asqueroso. Perfecto. Vale. Y ahora hay que poner mineral. Uy, claro. Aquí se llaman menas. Pillamos esmeralda. Pillamos diamante. Y pillamos oro. Y ahora vamos a poner aquí un montón de esmeraldas. Aquí vamos a poner un montonazo de diamante. Fijaros, fijaros. Diamantito por aquí. Quitamos el carbón fuera y ponemos un poquito de oro. Ahí está. Un poquito más de diamante por aquí. Estupendo. Fíjate, fíjate. Y aquí vamos a ponerle un montonazo de cosas. Sí, sí, sí. Venga, ponemos un poquito más aquí de esto. Vamos a darle un poquito de color poniendo una mena de redstone. A ver, mena de redstone. Aquí está. Vale, vamos a colocar aquí un poquito de redstone para darle un poco de color a la mina. Ahí está. Aunque luego no lo pille. Pero bueno, es bonito. Queda guay. Esto por aquí y esto sí va a flipar. Venga. Y por el techo un poco más de diamante. Venga, diamante por aquí. Un diamantito por aquí también. Un poco de redstone. No, aquí hace falta un poco más de diamante. Diamante por aquí. Oye, hemos puesto como muy poquito oro, ¿verdad? Pues venga, oro por aquí. Oro por aquí, perfecto. Un poquito más de oro por aquí también. Diamante tenemos que colocarle un poco más porque creo que no hay suficiente. Mira, aquí he escondido un poco de diamante. Fíjate, fíjate. Buah, aquí hay un montonazo. Y aquí oro. Venga. Y aquí también. Un poco de oro. Venga, tiene que ser una mina que cuando entre diga, pero madre mía, ¿dónde me has traído? Venga, aquí un poquito más de oro. Ahí está. Vamos a ponerle un poquito más de diamante por aquí al final. Ahí está. Y un poco de oro por aquí. Con cuidado que no se caiga esa arena que hay ahí encima. Y un poco más de esmeralda que es su mineral favorito. Y Trollero Tutos va a flipar. Ahí está. Venga. Y yo creo que aquí podemos poner un poco más de oro. Ahí está. Y aquí un poco de diamante. Bueno, esmeralda y diamante. Perfecto. Y aquí creo que podemos poner... Aquí ponemos un poco más de esmeralda, tal que así. Y aquí ponemos un poco más de oro y de diamante. Fijaros, esta mina es genial. Vale. Ahora tenemos que ir a buscarle. Y Trollero debe estar... No se me habrá caído. Vale. Trollero debe estar... ¿Dónde lo habré perdido, tío? A ver, a ver, a ver, a ver. Debo haberle perdido. Creo que he venido por aquí. Y debo haberle perdido aquí en algún sitio. A ver si encuentro a Trollero perdido. No se habrá ido a casa, ¿verdad? No creo. ¿Dónde puede estar Trollero? Hay que buscarle. Pero, ¿dónde? No entiendo. ¿Dónde se ha ido? Claro, me habrá ido a buscar y no me habrá encontrado. Vale, creo que si subimos arriba de un árbol... ¡Mira! ¡Lo estoy viendo! ¡Está ahí! A ver si me ve. A ver si me ve. Estoy aquí. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Lo que me ha costado encontrarte! Vale, vale. Me ha encontrado, me ha encontrado. ¡Huevemos media hora dando vueltas! Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Me ha encontrado. Vale, vamos por aquí. Perfecto. ¿Dónde me quiere llevar? ¡Ay! ¡Qué hurtos ha dado! Oye, no tendrás algo de comida, ¿no? Que se me ha olvidado en casa. Comida. Vamos a darle un poco de pan. ¿Qué es lo que le gusta? A ver, antes de dárselo... No tiene comida. ¡Sí tiene! ¡Tiene un pan! ¡Dámelo, dámelo! Vale, 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 vale. Ahora hay que encontrar la mina. La verdad es que no sé dónde está. Vale, vamos a llevarle así. ¡Hueve! ¡Ha soltado un pan! Oye, ¿qué te crees? ¿Que soy un pollo yo o algo? ¿Que voy siguiendo los panes? Sí, sí, lo eres. Dame el pan, dame el pan, dame el pan. Vale, ahora... ¿Dónde estás? ¡He perdido otra vez! ¡Ay, no! Ya se ha perdido el tinútil. Es verdad, está aquí. Pero es que mentiras, pan, es muy raro. Oye, no sé dónde... Aquí está, aquí está, aquí está. ¡Otra vez te has perdido tú! ¿No sabes dónde estás? Vale, 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 vale. ¡Eh, una mina, una mina! A ver... ¡Eh, pero...! ¿Qué hay diamante ahí, directamente? ¿Qué dices? Pero si estamos en la altura más alta. Ahora tiene que picar todo eso. Y para seguir habitándole... ...vamos a poner un portal aquí. Fijaros. Vamos a colocarlo tal que aquí... ...para que ahora pueda ir al Nether... ...para conseguir más objetos superchetados. Esto por aquí... ...pillamos un mechero por aquí. ¡Perfecto! Y fijaros. Ahora cuando el trueno termine de picar... ...todos los diamantes y esmeraldas... ...podremos ir al Nether. A ver... ¡Oh! ¡Hay un montón de esmeraldas también! Fijaros qué contento está. Y ahora vamos a hacerle más brito todavía. Vamos a pillar esmeraldas de aquí... ...y se las vamos a ir tirando. Y los diamantes también. A ver, a ver, a ver cómo reacciona. ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Estás tirándome más esmeraldas! ¡Qué bueno! Oye, ¿esta mina cómo la has encontrado? Esto es súper raro. Claro, no sé qué manera de comunicarme con él. ¿Para qué me hace preguntas si no puedo contestarle? ¡Qué chulo! Oye, ¿no sabes hablar? Los zombies gruñen por lo menos. Uy, uy, vale, vale. Uy, eso da un poco de miedo, ¿no, groñas? Toma, toma, toma. Un montón de cosas, un montón de cosas. ¡Pica, pica, 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 pica! ¡Tumo, tumo, tumo! ¡Me lo voy a llevar todo! ¡Jadi va a flipar cuando le cuente esto! Vale. Se me ocurre una cosa, pero no me iba a dar tiempo. Iba a hacerle un beacon para que picase más rápido, pero no me va a dar tiempo a hacerlo antes de que termine, porque hacer un beacon es muy grande. Pero bueno. Fíjate, yo creo que con todo lo que tiene ya tiene suficiente. No sé si seguiré picando. Pero bueno, vamos a ponerle aquí una mesa de crafteo. Me lo voy a llevar todo, porque esto, vamos, esto es... Uy, pero es que hay demasiado. Eh, más esmeralda. Eh, una mesa de crafteo. Y palos aquí. Bueno, palos. Madera para hacerme palos. A ver. Escribo de todo, macho. Me puedo hacer una espada, todo malonga. Y una armadura mucho mejor. Ojalá se pudiese hacer armadura de esmeralda en Minecraft, tío. Ojalá, ojalá, ojalá. Pero no se puede. Mira, mira, mira. Tocu, 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 tocu. Mira qué chulo voy. Le puedo dar esto también. ¿Qué me ha dado? ¡Unos elitros! ¡Hala, hala! ¡Y un tótem de la inmortalidad! Bueno, bueno. Esto, esto sí que no se lo va a creer nadie. A ver, con un... Con un esto no hago nada, eh. Eh, no tengo más. Ahora, pues ya se ha quedado sin el único cohete que tenía. Es que es más tonto, macho. Bueno, voy a seguir picando, que aún me quedan un montón de cosas. ¿Aún me va a picar más? Creo que me he pasado colocando cosas en la mina, macho. No voy a acabar de picar esto nunca, nunca, nunca. Bueno, que creo que me queda poco ya. A ver, me queda esto, esto... Madre mía. Vale, vamos a seguir ayudándole de alguna manera. A ver qué se nos ocurre. Ay, 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 Dios mío. Bueno, esto lo voy a tapar porque como aún venga y aún pique más, no va a acabar en la vida. Vale, a ver, ¿qué más? Podría darle las herramientas de nederita. Eso le va a gustar muchísimo y le va a hacer súper feliz. Venga, ahora cuando venga y lo vea aquí tirado, va a flipar. Ya está, lo tengo todo. Oye, ¿me llevas a otra mina igual que esta? Uy. ¿Qué es esto? ¡Si es todo el set de cosas de nederite! ¡Y un arco! Sí, sí. Oye, pero... Uy, ¿hay un portal al neder? Sí, hay un portal al neder. ¿No quieres entrar? ¡Qué bueno! Pues venga, vámonos. A ver... Y, zombie, ¿me podrías llevar a una fortaleza? Justamente por allí. Venga, venga, te sigo, te sigo. Me lo he inventado. No sé si hay una por aquí, pero bueno, habrá que seguir recto. A ver si encontramos una. Espero que haya suerte. Vale, creo que por aquí hay una. Mira, sí, 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 sí. Pero ¿cómo baja? ¿Cómo va a bajar? No entiendo. Vale, tengo que hacerle la bajada de bajadín. ¡Oye, aquí hay una! Se va a pegar una toda la caja de gifas. ¡Mira, mira! ¡Upi! Sí, tiene litras. ¡Hola! Me voy a poner el peto rápidamente. ¡Me disparan! ¡Zombie, ayúdame! Vale, 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 vale. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Y vamos! ¡Oh, no llego! Espérate, sí que llego. ¡Que tengo un arco! ¡Qué bien hecho! ¡Ay, no ha soltado nada! ¡Fuera, no te suicides! ¿Qué? ¿Qué ha aguantado? ¡Ha volado! Vale, vale. Y vamos a hacer como que me ha dado una vara de Blaze. A ver, voy a matar a este Wither Skeleton. ¡Fuera! ¡Upa! Vaya torta le he dado. ¡Eh, tienes una vara! ¡Dámela, dámela! ¡Le ha soltado el Blaze! ¡Estupendo! ¡Mira, mira, mira qué hay de aquí! ¡Mira qué hay de aquí! ¡Épico! ¡Hola! ¡Que hay aquí un spawner! ¡Toma, tonto! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Hola! ¡Hola! ¡La que se ha liado! ¡La que se ha liado! ¡Hola, hola! ¡Pero ¿dónde caen? ¡La que se ha liado! ¡La que se ha liado! ¡Socorro! ¡Hola, hola! ¡Socorro! ¡La que se ha liado! ¡Zombie, ayúdame! ¡Uy, Dios mío! ¡La que se ha liado! ¡Venga, apareció otro Blaze! ¡Y toma, Blaze! ¡Toma, Blaze! ¡Toma! ¡Toma! ¿Pero por qué le pegas a los puercos? ¡La que se ha liado, macho! ¡Toma! ¡Eh! ¡Otra vara de Blaze! ¡Estupendo! ¡Ya tengo tres! ¡Épico, épico! ¡A ver, salen más! ¡Vale, este jereto, maldito seas! ¡Venga, aquí hay otro Blaze! ¡Toma! ¡Dale ahí, dale ahí! ¡Dale ahí, dale ahí! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Toma! ¡Toma! ¡La que se va a liar! ¡La que se está liando! ¡Y toma, toma! ¡Vale, vale! ¡Tengo que tirar la poción! ¡Rápido! ¡Uy, no hay más! ¡Vamos a ponerle una poción del maestro Tortuga! ¡Toma! ¿Qué haces? ¿Qué me has lanzado? ¡Toma! ¡Eh! ¡Eh, que voy súper lento ahora! ¡Toma, toma! ¡No me estás ayudando en nada! ¡Que sí! ¡Que tienes resistencia! ¡Toma, tonto! ¡Toma! 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 ¡Ahí está! ¡Y toma! ¡Esto da resistencia 3! ¡Socorro! ¡Mira, a ver! ¡No me hacen nada de daño! ¡Eh! ¡Los golpes no me hacen nada de daño! ¡Ahora sí se ha dado cuenta! ¡Vieron mal! ¡La poción será buena y todo! ¡A ver! ¡Hola! Voy a ponerle una poción de fuerza. ¡Uy, uy! ¡Y ahora! ¡Eh! ¡Me siento mucho más poderoso! ¡Eh! ¡Toma! ¡Hola! ¡Lo mató! ¡Qué fuerza tengo! Bueno, ya tiene varas suficientes. ¡Vámonos a por los Tenderman! Y... Estando en este bioma no debe ser muy complicado encontrarlos. ¡Eh, Tommy! ¿Dónde vas? ¡Venga, vamos! ¡Oye, zombie! Necesitaríamos matar esqueletos para poder... O sea, esqueletos, ¿no? Endermans. Vale, vale. Sí, sí. Aquí, ¿no ves que estamos en...? Aquí. Aquí hay un montón de Endermans. Mira, 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 mira. ¡Ah! ¡Saltín! ¡Uy! Venga, a ver. A ver si encuentro algún Enderman. ¡Sí, aquí hay un montón de Enderman! ¡Eh, aquí hay! ¡Mira! ¡Pues toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso es, eso es! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso es! ¡Hay un montón! ¡Eh! Toma, 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 y toma. ¡Qué dolor de cabeza me dan los Endermans, macho! ¡Qué ruido hace! ¡Vamos! ¡Jo, jo! Hay un montón de Endermans, ¿eh? Hay un montón de Endermans por aquí, ¿no? ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Y toma, y toma! ¡Y toma! ¡No huelos aquí! ¡Toma! ¡Y toma, y toma! Oye, necesitaría una poción de regeneración o algo. ¡Oye, me muero! ¡Uy, uy, uy, una poción de regeneración no me va a dar tiempo a buscarla! ¡Socorro! ¡Me muero, medio corazón! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, el tótem! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Ayúdame! ¿Dónde está? ¡Estoy aquí! ¡Se ha pasado, se 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 ha pasado. ¡Uy! ¡Por fin! Vale, vale. ¡Se ha pasado, se ha pasado! Vale, creo que necesitaría vida instantánea mejor, ¿eh? ¡Vida, vida, 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 vida! ¡Eh, RG! ¡Ah, ya, cabrón! ¡Pues ahí no me da tiempo! ¡No me da tiempo! ¡No me da tiempo! ¡No te muevas! ¡Se menea mucho este men! ¡Se menea mucho este men! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Hace un rato largo! ¿Tú ya que más llamas? ¿Y fuerza? ¡Como le lance fuerza le van a reventar un golpe a Handelman! ¡Es que ya que estoy, pues pido! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Vida, vida, vida! ¡Eso es! ¡Ah, ah, ah! ¡Que me tiran en la lava! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No pones ni fugaz rápido antes de que se quede! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ah, tú te has caído en la lava, tonto! ¡Toma, toma, toma! ¡Uf! ¡Madre mía, lo que me está costando esto no tiene ningún tipo de sentido! ¡Vale! ¡Toma! ¡Eh, que me pega! ¡Va, vida, 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 vida! ¡Sí, hombre! ¡Toma! ¡Me dio corazón! ¡Toma! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Maldita sea! Oye, tengo ya 12 Enderpress, creo que podemos irnos ¡Pues menos mal, macho! ¡Vámonos de aquí ya! ¡Estoy sufriendo! ¿Es aquí o qué? ¡Bájate cuando veas que sea por aquí! ¡Ahí vas! ¡Eh! ¡Se ha bajado! ¿Vale, es aquí entonces? A ver... ¡Espero que sí sea aquí! ¡Vamos! ¡Para abajo! ¡Para abajo, para abajo, para abajo! ¡Ahí estamos! ¡Hemos llegado! ¡Uy, espérame! ¡Has bajado por aquí! ¡A ver si bajaste bien! ¡Hola! ¡Eh! Creo que he visto justamente ahí algo ¡Uh! ¡Eso es el Stronghold! Pero, pero, pero... Ha tardado en darse cuenta este men, ¿eh? Eh, vale, hay que encontrar la... Esta... Yo la verdad es que no sé por dónde es Pero bueno, trollero seguro que sí lo sabe ¡Hola! Tiene que ser por aquí A ver si lo encuentran Oye, no sé dónde está el portal, ¿eh? Fuera la puerta también Esta no me gusta Por aquí no está Fuera la puerta también ¡Eh! ¡Un cofre! ¡Uh! Otra en el pelo y unas manzanas Fuera la puerta esta también Vale, aquí no es definitivamente ¿Por qué estás rompiendo las puertas? Fuera, 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 fuera Venga, vámonos rápido, vámonos rápido, vámonos rápido Aquí no es, aquí no es Definitivamente Fuera, fuera puerta Fuera puerta, fuera puerta Venga Bueno, aquí, rápido Vale, tiene que ser por aquí ¡No encuentro el portal! Creo que este Stronghold no tiene portal, ¿eh? Ah, sí, mira, por aquí no hemos venido Vale, tiene que ser por aquí Por aquí no es, ¿eh? Vale, 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 vale Vale, no se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta Vale, vamos a buscarlo Porque es que literalmente No entiendo dónde está el portal O sea, ¿qué sentido tiene? ¡Oh! ¡Hay una rabina en medio! Claro, esto puede habernos dejado sin portal Espero que no, la verdad ¡Espero que no! A ver ¡Hola! Por aquí esto es bastante grande, la verdad ¡Ay, no hay quien me encuentre nada aquí! ¡Ah! ¡Es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí! ¡Es aquí! ¡Lo tenemos! Vale, vale Voy a poner rápidamente los ojos que he hecho antes ¡Ahí está! ¡Ponlos, ponlos, ponlos! ¡Rápido, rápido! ¡Y tarán! ¡Oye, pero no me pegues! ¡Ay, no! ¡Que soy Jardinowski! ¡Uy, me he cambiado! Ahí estoy ¡Hola, zombi! Me ha dado tiempo a cambiar antes No sé cómo Hay que salir de aquí Oye, tú no rompías más rápido Pégale ahí fuerte con ese golpe de zombi que tienes Ahora no, ¿verdad? Claro, cuando te interesa Antes bien que rompías las puertas de un golpe Por un momento me había convertido en Jardinowski Y rápidamente me he vuelto a cambiar a zombi Menos mal que Trollero no me ha visto Porque si no sabría que soy yo Uy, 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 vale Vamos a... ¡Ya estamos fuera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! Uy, 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 uy Venga, esto fuera Esto fuera también Esto fuera también Esto fuera también ¿Por qué están explotando ya las torres? ¿Qué está pasando? Esto fuera también No se está dando cuenta de que soy zombiluski Venga, fuera Fuera esto también aquí Y fuera también aquí Y fuera también aquí ¡Eh! ¡Ya no quedan torres! ¿Pero cómo es esto? ¡Wiii! ¡Pues a por el dragón directamente! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Venga, hay que pillar un arco y unas flechas para poder ir a Jardinowski Venga, 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 toma ¡Y toma! ¡Soy un zombi con arco! ¡Un zombi arquero! ¡Lo nunca he visto! ¡Venga, vamos! ¡Hay que ayudar a Trollero lo máximo posible! ¡Porque soy el zombi arcaro! ¡El zombi arcaro! ¡El zombi arcaro! Oye, eres muy malo, zombi, de verdad Ay, es verdad, es verdad Es que soy muy pequeñito y no entiendo cómo funciona esto Pero, Trollero, tú deberías estar dándole, macho Es que, qué malo es el también ¡El que está muy arriba no le puedo dar! Toma Y toma Me acaba de disparar el zombi a mí Ay, qué divertido es Trollearle Pero no, hoy le estamos ayudando Oye, el dragón este... Oye, tengo una idea mejor Me voy volando por él Toma Oh, pero mira, sabía que podías volar ¿Cómo haces eso? Y toma Y toma Y toma Y toma Y toma Maldito dragón asqueroso Toma, maldito dragón Ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven aquí Podrías dispararle tú también, eh Madre mía, este tío, de verdad Este tío, de verdad ¡Dale, dale! ¡Mira, ya baja, ya baja! ¡Pues venga! Uy, pues rápido Poción de fuerza, poción de fuerza Rápido, rápido, rápido A ver ¡Vamos! Y toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma ¡Eh, qué torta le estoy pegando ahora! Venga, venga, venga Dale, dale, dale Dale más, dale más fuerte Adiós, me ha mandado a volar Toma Y toma Y toma Y toma Y toma Espero que se acuerde que tiene vitras Y esta para ti Y esta para ti Toma Y esta para ti Y esta para ti Y toma Y esta para ti Ahí me he quedado sin flechas Pues sabes lo que te digo ¿Qué paliza le estoy dando? Que no puedo hacer nada Porque no puedo volar tampoco Iba a dar con la estelita ¡Cuidado! Toma ¡Eh! Va flecha Muchas gracias Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado Venga, venga, venga Toma peazo de bobo Toma peazo de bobo Toma peazo de bobo Toma Vale, ahora se lo doy a él Se lo doy a él Se lo doy a él Y toma Y toma Y toma Ahí está a punto de morir Vamos Muérete Muérete Vamos Maldito Y no te No te mueres Qué malo es Ahora, ahora Ahora, ahora Y toma Y toma Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Vamos! ¡Lo he conseguido! ¡Qué grande Tronirotutos! ¡Qué grande Pero Hardy ¿Qué haces aquí? Pero Ya estoy normal otra vez Toma Déjame Pedazo de tonto ¿Pero qué haces aquí? Trollero, es que Yo era el zombie pequeño ¿Qué dices? Sí Ahora vuelvo a estar normal Ya no tengo Ya no tengo fuerza ni nada Bueno, pues toma Comparto Tienes un montón de cosas Trollero Así que podemos compartirlo Pues toma Para ti Tengo un montón de diamantes ¡Bien! Espérame